Sí, o sea, ahora las tapias suben poco a la palestra por este documento que fue emitido ayer en este diario online, cuyo título creo que dice una municipalidad indocumentada. Bueno, eso refleja, ¿no es cierto?, lo que está aconteciendo en las tapias, porque nadie sabe lo que ocurre. El señor Intendente no da a conocer su gestión, qué es lo que hace, qué proyectos tiene. A la vista queda, cuando dice indocumentada, de que da para creer que no existe documento alguno para justificar o presentar ante el Consejo Deliberante, por ejemplo, la denuncia que existe en los tribunales de Villa Dolores por la falta de presentación, precisamente, de documentación. En cuanto a lo que te decía de que no sabemos sus proyectos, no sabemos lo que ha hecho, porque su proyecto, damos otro ejemplo, en el mensaje de apertura de sesiones, creo que no llegó a tres minutos el mensaje. Realmente el Consejo Deliberante es el pueblo, está la mayoría, está la minoría y participan todos, entonces, creo que tendría que tener, darle entidad, ¿no es cierto?, a la minoría para que también participe, no que haga el manejo, pero que participe en sí del quehacer del municipio, ¿no es cierto? Pero eso no, a simple vista se ve que no ocurre, porque no sabemos qué ordenanzas ha sacado el municipio, porque no se dan a conocer cuando tiene obligación de hacerlos conocer públicamente, no se da a conocer, que es lo que hace el Consejo Deliberante, qué ordenanzas, qué tipo de ordenanzas hay. Es triste también, si se quiere, tratar de poner en pantalla o al frente de cosas que se están haciendo y que no son reales. Y me dijo la Presidenta del Consejo que no, que no existía ordenanza, que se había presentado un proyecto de ordenanza para reciclar, que en algún lugar de las tapias se estaba haciendo, se llevando a cabo. Eso yo creo que no es lo correcto en el accionar tanto del Ejecutivo como del Consejo Deliberante. Después, eso fue lo que se me contestó, ¿no es cierto?, o sea que no existía ordenanza y yo calculo que a esta altura todavía no existe, pero se invirtió en gasto publicitario durante más de un año con que ese trabajo se estaba haciendo en las tapias, cosa que jamás se hizo. Te decía, ¿cuáles son los proyectos?, ¿qué es lo que se ha hecho? Bueno, a la vista está. Vemos como pueblos de vecinos, porque si bien Villa Dolores, ¿no es cierto?, es el líder del Valle, hay otras localidades que han crecido. Muchos dicen, sí, porque es por la bandería política, pero están bajo el mismo escudo político. Y voy a poner de ejemplo, y felicitarlo al Intendente de Villa de las Rosas, porque realmente es muy bueno lo que se ha hecho en esa localidad en cuanto a la presentación del pueblo, ¿no es cierto?, en la estética. Y en este caso no, 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 no tenemos. Yo hace varios años, varios, le vamos a poner un número, tres años, que se viene hablando de una obra que, digna por supuesto, pero que se concrete, que es el famoso Zoom del Triángulo, que es un salón de usos múltiples en el triángulo entre Chuchiras y el Camino de San Javier, ¿no es cierto?, que está ubicado en la parte suroeste de la localidad, sureste de la localidad. Se hizo una obra monumental, según al decir de ellos, fantástica, que era que se solucionaba el problema de agua potable para las tapias para los próximos 30 años. Estamos padeciendo. En verano se padece la falta de agua. Así que no sé cuál fue lo fantástico, lo monumental. Si no se previó, no se hizo un trabajo a conciencia de lo que es la necesidad de las tapias. No hay proyectos a futuro. Las tapias ya es una localidad que está necesitando un proyecto para la urbanización de la localidad. Estamos en el año 2014 y no hay un código de urbanización. Aclaro bien, de urbanización. No hablamos de edificación. De urbanización. Porque las tapias ya lo necesitan. Las tapias va creciendo. Las tapias es el lugar que elige mucha gente foránea que quiere venir a disfrutar de esta localidad. ¿Y qué es lo que le brindamos? ¿Qué es lo que le brindamos al visitante o al futuro vecino? No tenemos nada para ofrecerle. Lo esencial que es el agua no se la podemos brindar. Tuve oportunidad y muchas veces uno que quiere el pueblo es vergüenza ajena que contestaran en el municipio estando yo ahí por algún trámite que venía gente y preguntaba ¿qué solución tenemos para el agua? Y ahí los chicos le contestaban esperemos que llueva. Yo creo que no es una respuesta sino decir vamos a proyectar algo para dar una solución. Hoy por hoy está pasando todo esto ¿no es cierto? En las tapias. Desde lo que es el bloque de la Unión Cívica Radical lo que es este partido sabemos que no hay un bloque conformado ¿se ha pedido también algún informe? ¿se ha hecho algo por parte de este partido político hacia el intendente o hacia la justicia? No. No, no se ha hecho porque el deber es de los que tienen representatividad en el municipio en este caso el Consejo Deliberante que está el bloque de la minoría está integrado por el partido de la concertación entonces son ellos pero ellos piden informes pero no se los brindan y la justicia en sí tampoco apoya esos pedidos todo eso ¿no es cierto? es lo que está ocurriendo nadie dice o callan ¿no es cierto? porque quizás falta de conocimientos uno no diga que es un ilustrado ¿no es cierto? y quizás se da cuenta de todo pero uno que razona un poquito este se da se da cuenta y reitero y razona lo que ocurrió hace poco con el tema de de las inundaciones cuando se desbordó el arroyo de Chuchiras usted fue testigo de eso de lo que ocurrió en un barrio de de las 22 viviendas porque fue no hubo un trabajo previo no no se hizo eh un trabajo de para saber si si era de factibilidad porque se lo hizo usted lo vio que se hizo sobre el curso de un desagüe del arroyo la casa está las casas están sobre sobre un curso de de desagüe ¿no es cierto? por lo tanto van a tener siempre todos sabemos que la naturaleza siempre busca su cauce siempre vamos a tener va a tener ese problema si no se hace un trabajo muy grande para para evitarlo y eso no se ha visto pasaron las inundaciones y no se ha visto no se ha previsto nada para el futuro ¿qué es lo que ocurrió? 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 Gracias.